El Fondo Social para la Vivienda presentó su informe de rendición de cuentas del quinquenio que está por concluir y la contribución de esa institución en la reducción del déficit habitacional del país. En el quinquenio comenzando el 2009 a marzo del 2014, nosotros tenemos contabilizado que hemos dado respuesta, solución o soluciones habitacionales a la familia salvadoreña, de 130.608 soluciones habitacionales. Esto en términos generales, la inversión son más de 536.48 millones de dólares. Uno de los logros de la institución durante el presente periodo es el cumplimiento de su rol social, los créditos hipotecarios que entregaron a los trabajadores de menos ingresos, que de acuerdo a la versión oficial ascendieron a 25.960 créditos a trabajadores con ingresos de 1 a 4 salarios mínimos, así como la recuperación de la mora. Teníamos una morosidad al principio del quinquenio de 13.68. Hoy hemos reducido esa morosidad al 5.15, es lo que estimamos finalizar en el mes de mayo, o sea 8.53 puntos porcentuales. El informe de la institución señala que se atendió al sector informal a través del programa Aporte y Crédito, otorgando 783 créditos por 12.4 millones de dólares. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagrafica.com, Gloria Flores.